José, el papá de Marcos, reveló cómo es la relación actual su ex-mujer y la mamá del participante de Gran Hermano. José Ginoxio sorprendió a su hijo, Marcos, en una visita corta en la casa de Gran Hermano. El encuentro fue muy emotivo y despertó cientos de comentarios por la familia del participante ya que sus padres están separados y generó mucha curiosidad por parte de los televidentes. Estamos separados hace 11 años. A veces comemos asado, salimos o vamos a tomar un café, reveló el hombre sobre la mamá del jugador. También reflexionó, para los chicos es muy sensible la cuestión de cuando sus padres se separan. Para ellos es como un duelo. Yo tengo tres hijos. Cuando nosotros nos separamos él tenía solamente 12 años. Su hermano mayor había ganado una beca para ir a estudiar a Europa y eso fue un gran golpe para él. El primer duelo fue la separación, luego lo de su hermano, detalló José. Sobre Marcos explicó, él siempre vivió con la mamá. Yo vivo a poca distancia y siempre nos vemos. Pero la relación quedó afectada en un plano emocional. Creo que eso se potencia estando dentro de la casa. José G. Anoccio visitó en las últimas horas a La Barbarosa, el programa matinal que conduce Georgina Barbarosa en Telefe y habló de su hijo. Marcos es una persona muy definida. Tiene una personalidad muy transparente, muy auténtica. Él es como lo ves, pero también es muy determinante cuando toma una decisión y no vuelve atrás, dijo al definir al participante de GH. Luego, añadió, es una persona que siempre va a plantear las cosas desde un punto de vista muy maduro. Con mucho respeto. No te va a violentar y va a dejar que las personas sean libres porque eso es lo que le enseñamos a él. Acerca de cómo fue la infancia de Marcos y José, su hermano, el padre de los dos dijo, eran chicos divinos. Tenían mucho ánimo como todo adolescente. Eran muy divertidos los dos, eran muy compañeros. Compartían deporte, hacían rugby juntos y desde muy temprana edad hicieron artes marciales. Algo que los ayudó muchísimo a tener estabilidad emocional y a pensar mucho en la parte espiritual. Nosotros somos una familia muy espiritual, muy creyente y en realidad nosotros los saltemos somos todos así. Salta es una cuna de valores. Hay valores musicales, poetas, espirituales. Hay una fe increíble y nosotros los salteños nos sentimos orgullosos de todo eso porque toda la sociedad es así y ellos se criaron dentro de ese contexto, comentó José. Nosotros fortalecimos la idea de diálogo y de libertad en cada uno. Ellos decidieron sus sueños y nosotros como papá y mamá decidimos acompañarlos en cada momento y lugar. Cerro José Gianocchio, el padre de Marcos. Están un lugar de confort, rigor, si o mor tot, sunt un crucisetor, lanzando rachete a aerosol. Incó de când él era broke y se usa de aerosol. De când avea mall, de când nu știai ce un miscol. De când ascultam gangsta rapper, baza pe pistol. Dacă nu înțelegi textul, suno pe Irina Nistor. Vă întâlniți în tristor, la 0 grade viscol. Nu tac nici stins mort, o să m'auz prin sol. Transpir hip-a prin pori, bile mari, zim tor. Că știi că după trimit ciocanul mare, înspre cer și dau și o scarul mare. Astrologia-l treabă ca urmare. Sunt dus cu capul, dus cu capul, zic. Jos pătescu, jos ponta, sus cu rapul. Ambiție, tradiție, asta m-a dus cu rapul. De când mai toți ziceau că...